Que, que a dónde voy, a dónde quiera que me quieran como soy. A darle vuelta, si es preciso, al mundo sin permitir que nadie fije el rumbo. Quiero amar en serio, entre unos brazos que me sepan comprender. Ya estoy cansado de abordar mi vida porque un par de tontos lo decidan. A dónde quiera que me quieran voy. A dónde quiera. A dónde quiera. Y con cualquiera que me quiera voy. Y con cualquiera que me tome de la mano y me prometa no insistir en mis pecados. A dónde quiera. A dónde quiera. A dónde quiera. Y no pienso transigir. Me importa poco lo que piensen ya de mí, si al fin y al cabo es mi vida la que vivo. Y mis fracasos son mis triunfos. Son fue mío. Con cualquiera que me quiera. Y con cualquiera, con la primera que me tome de la mano Y me prometa no insistir en mis pecados A donde quiera, a donde quiera Iré Con la primera que me tome de la mano Y me prometa no insistir en mis pecados A donde quiera, a donde quiera Iré 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 Gracias por ver el video